Periodista especializada en temas culturales y animalista por vocación, ha sido corresponsal de Telemundo y Discovery Channel, guionista, reportera y conductora de Canal 11. En Canal 22 es conductora de Noticias 22. En esa televisora también ha sido productora de diversas series. Es creadora y conductora del programa El Soundtrack de una Vida por Horizonte 107.9 de Limel. Ha conducido y producido en ese mismo grupo radiofónico muy diversos programas sobre temas sociales y culturales. Es autora del libro Vegano Yo, publicado por Editorial Planeta. Es vocera de la iniciativa Si Tienes Ovarios, que difunde información y propuestas respecto al cáncer de ovarios en México. Ha obtenido dos veces el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México, el micrófono de oro otorgado por la Asociación de Locutores de México, la lente de plata otorgada por el gobierno federal y la Bienal Internacional de Radio, entre otros reconocimientos. Hoy con nosotros, Laura Barrera. Mi querida Laura Barrera, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y preguntarte, ¿y tú cómo estás? ¿Y yo cómo estoy, Julio? Pues la verdad, primero encantada de poder platicar contigo, de estar en una serie tan interesante, tan rica, tan diversa, de gente que ha platicado contigo y formar parte de esa nómina. Pues es un orgullo, es un honor. Yo estoy muy bien. Bien, fíjate que he tenido la suerte de poder trasladar mucha de mi actividad a los medios digitales. Soy muy afortunada. Mucha gente desafortunadamente no lo puede hacer. Así que, bueno, pues eso me tiene muy, muy bien, muy contenta y haciendo cosas distintas. Oye, querida Laura, tú eres una persona, digo, tenemos el gusto de conocernos desde hace muchísimos años. Estaba yo sacando cuentas, y no los vamos a decir porque tú sigues siendo una chicuela. Pero la verdad es que sí, estaba sacando cuentas ahorita y dije, qué barbaridad, hace muchísimos años. Pero la verdad es que yo te conozco y reconozco como una periodista especializada en temas culturales. La verdad, tuve el gran honor de conocerte en Canal 11. Estábamos muy jóvenes, justamente. Y la verdad es que siempre una mujer muy culta, muy preparada, muy entregada a su trabajo, algo muy padre. De esto que yo considero con una mente, además de privilegiada, con un espíritu emprendedor y creativo muy amplio. Y ahora que años después me di a la tarea de ver tu semblanza para poder conversar y cometer los menos errores posibles de mi parte, documentarme un poco. Oye, pues vi un crecimiento padricísimo. Claro que te he seguido a lo largo de muchos años por la pantalla de Canal 22, por las estaciones de radio en donde has participado. No omito TVUNAM también, TVUNAM. Pero platícanos un poco, Laura, a ver, ¿dónde empiezan? Ahora sí que vamos a, esto como una consulta médica, vamos a los antecedentes. ¿Tú de niña te visualizabas trabajando en medios de comunicación o en qué momento de tu vida que estudiaste para llegar a donde estás? ¿Cómo está la cosa? Fíjate, Julio, que yo creo que todos tenemos siempre una semilla de algo que nos gusta, que nos interesa, que cuando logra germinar es muy satisfactorio. Cuando yo era niña, yo no tenía la idea de ser periodista, no conoces a veces ni siquiera el término cuando eres muy pequeño. Sin embargo, mi papá tenía una grabadora de carrete abierto y en esa grabadora, yo con mis hermanos, grabábamos radionovelas. Hacíamos una repartición de personajes. Mira, tú eres una tía que es muy mala, tú eres una niña huérfana. Un poco con los lugares comunes que uno escuchaba en radio o veía en televisión de historias, armábamos historias dramáticas, siempre eran tragedias, tragedias tremendas, o con lo que veíamos a lo mejor en las caricaturas y demás, ¿no? Y a partir de eso creábamos personajes y los grabábamos. Yo creo que eso de algún modo me acercó mucho a la radio. A mí desde muy pequeña me gustaba la radio, escuchar cosas en la radio. Creo que es un medio lleno de magia que nunca se va a perder. Y bueno, a lo mejor después habrá momentos para profundizar en ello. Otro antecedente es que yo veía a Guillermo Ochoa y a Lourdes Guerrero dando las noticias. Entonces, mi papá tenía una suscripción al periódico El Nacional. Yo repartía las secciones y pues muy mañosamente me quedaba con la sección principal, las siete columnas, la política y la sección de cultura y espectáculos. Deportes, pues se los dejaba a otros y demás, ¿no? Y jugábamos. Ese es un juego que mis hermanos me soportaban a mí porque ellos querían hacer otras cosas. Decían, no, vamos a jugar a el noticiero. Y yo era Guillermo Ochoa, a veces era Lourdes Guerrero, nos repartíamos los personajes. Nunca jugaba deportes porque así no me gustaba. Y bueno, pues igual, ¿no? Son programas que en su momento fueron los que todos veíamos. Porque no había para nuestro auditorio más joven. Era otro planeta, era otro mundo en el que prendía la tele y a ver qué había. Y pues no había mucha elección. Sin embargo, creo que eran programas muy buenos, muy completos. Había periodistas excelentes. Y digamos que ese es como ya yéndose a tiempos prehistóricos, Julio, el primer antecedente de quizá algo que vendría después, ¿no? Me gustó siempre escuchar a la gente. Más que hablar, siempre me ha gustado escuchar, ver, leer. O sea, ser un poquito más observadora que actora protagónica o personaje, figura protagónica. Siempre me gusta más que nada estar observando, observando lo que hacen los demás y escuchando. Fíjate que ahorita que viene, traes a la mente esto, pues efectivamente sí. Tú y yo somos más o menos contemporáneos y sí, en esos años lo que veíamos eran pocos canales de televisión. Había muy poca oferta. La televisión de gobierno, ni siquiera televisión pública. Y había la televisión, las grandes cadenas, pero que en la Ciudad de México se veían el canal el 2, el 5. En la provincia el 4 y el 9 casi no se veían. Yo venía a México viniendo de Irapuato, el Manhattan del Bajío, la máquina del progreso. Y venía yo a México y veía el canal 4 y descubría un nuevo canal o el canal 9, ¿no? Pero fíjate que ahorita que citabas a Guillermo, a Guillermo Ochoa, justamente acabo de platicar con él. Está puesto para darme la entrevista. Había estado ahí batallando con el coronavirus y con un rollo afortunadamente sin síntomas ni nada. Y platicamos hace unos días. Entonces, la verdad es que cuando escuchas a Guillermo ahora en La Vida Va, que yo no me lo pierdo por internet y todo, y que es un gran cronista, creo yo. Lo escuchas y te remontas un poco, Laura, a aquellas épocas, ¿no? Fíjate que a mí me gustaba mucho, bueno, entre otros programas, pero me gustaba mucho porque Guillermo Ochoa tiene algo muy especial, que es alguien que te descansa, alguien a quien quiere seguir escuchando. Yo recuerdo muy bien que desde pequeña me llamaba la atención que él invitaba gente que otros no invitaban. Vitaba gente que a lo mejor estaba en un comercial de televisión que había llamado la atención. Algún niño, recuerdo muy bien que una vez invitó a un niño que se decía que era extraordinario para la pintura. Llamó a Raquel Tibol para ver si era cierto. En fin, él detectaba fenómenos de la calle, fenómenos que no tenían que ver nada más con lo que te mandaban los boletines. Yo creo que ese es un verdadero periodista. Saldaña también. Había muchos periodistas que sobre todo se alimentaban de lo que observaban, de lo que veían seguramente cuando iban caminando o en el auto o en el autobús y se daban cuenta de que estaban ocurriendo cosas. Yo creo que esos periodistas de antaño son el cimiento de los muy buenos periodistas que también hay hoy en día y que están buscando siempre los fenómenos. Yo creo que eso es lo que nos corresponde, ver qué es lo que está tocando a la gente y movernos por ahí, aunque también existe todo lo, digamos, que está en la esfera de lo oficial, que también es importante, las conferencias prensa del presidente no las puedes obviar. Sin embargo, hay muchas otras cosas que están ahí, están flotando y que hay que detectarlas. Fíjate que ahorita volviste a traer a mi mente a don Jorge Saldaña con su smoking al lado del piano, Sábados con Saldaña, programa eterno que yo llegaba a casa de mis abuelos y este nostalgia, se llamaba nostalgia el programa. Nostalgia para los jóvenes de ayer, de hoy y de siempre. No, no, qué cosa. Ahorita me acordé. Oye, Laura, pero a ver, cuéntame una cosa. De niña jugabas a esto, pa, y en qué momento decides irte a incursionar fuertemente por el periodismo, por la, bueno, por la cultura también, me queda claro, pero por el periodismo, por la comunicación. Pues, bueno, realmente con estos antecedentes, cuando tú sabes que en la preparatoria te empiezan a decir, bueno, que la orientación vocacional, que qué vas a estudiar. A mí siempre me gustó mucho dibujar, yo pensé que iba a ser diseñadora, porque además siempre fui muy introvertida, entonces decían, no, pues ahí voy a estar yo muy tranquila, muy a gusto. Me encantaba, sobre todo eso, hacer dibujos, hacer diseños, el color, los materiales. Sin embargo, ya siendo una adolescente, pues ya bastante crecidita, lo reflexioné y dije, bueno, me voy a volver una ostra, después sí, con mi timidez, con esta cuestión introvertida que tengo, me voy a volver una ostra total, o sea, me voy a meter en un gabinete, no voy a salir nunca de ahí, eso va a ser terrible, necesito hacer otra cosa distinta, qué me ha gustado en la vida. Entonces justo hice el repaso que tú me acabas de preguntar, dije, bueno, a mí me gusta mucho escuchar a la gente, a mí me gusta grabarla, a mí me gusta la televisión, a mí me gusta la radio, me gustan los medios y me interesan mucho los temas culturales, me interesan mucho los libros, la pintura es como, digamos, el área que siempre me ha atraído mucho más y me ha fascinado. Entonces dije, pues, ¿qué hay por ahí? Y encontré que había una carrera que se llamaba comunicación y como a mí no me gusta desplazarme lejos ni nada, primero me inscribí en la Ibero, pero me di cuenta que iba a hacer un tour diario tremendo y entonces dije, bueno, me voy a la Universidad Latinoamericana. Entonces ahí fue donde estudié ciencias de la comunicación y fue muy práctico porque yo estudiaba en las tardes y en las mañanas podía trabajar, podía hacer otras cosas, empecé a trabajar realmente muy chica, empecé a trabajar en una agencia de publicidad a los 18 años. En esa época había la famosa licencia de locutora, había que hacer un examen. Sí, claro, ir a la Subsecretaría de Normatividad y MES, a RTC, a Gobernación. No, pero un examen severo, porque había varias categorías de licencias, si mal no recuerdo, ¿no? Exactamente. Sí, dices bien, porque había una de cronista deportivo. Sí, claro. Y tenías que ser un pequeño Larousse ilustrado para pasar esos exámenes. Tú seguramente, como siempre, muy aplicada, lo habrás pasado con facilidad, pero otros llorábamos ahí, ¿eh? Había gente que se decía, es que la tercera vez que vengo, a mí me acuerdo que me examinó Mario Díaz Mercado. ¡Guau! Era de los más duros. Me decían, ojalá no te toque con Mario Díaz Mercado. Con Mario, claro. Todo el mundo reprueba. Afortunadamente no fue el caso, la verdad es que sí me fue muy bien. Y después tuve la oportunidad de trabajar con él. Hacía muchos años después. Y él ya no se acordaba de mí, por supuesto, pero yo le recordé, oye, yo hice el examen contigo. Y aprobé. Muy duro. Te tenía miedo, pero me sentía muy segura. La verdad es que sí me sentía segura. Y me fue muy bien y tal y tal. Y bueno, pues fue, la verdad es una historia muy, muy bonita, ¿no? Cuando te reencuentras con gente que ha sido valiosa en tu vida y que tú admirabas, que tú escuchabas o veías. Ricardo Rocha también, que era otro. Otro de los grandes. Que yo, a mí me marcó mucho una entrevista que hizo con Serrat. Ah, claro, claro. Y yo recordaba que, ni siquiera escuchaba en ese momento qué le decía, pero me acuerdo que estaban en dos sillas y él se acercaba y hacía este ademán que él hace con mucha frecuencia, casi tocando a Serrat. Y hacía, y yo decía, no sé qué dicen, pero es muy interesante. Estos dos tipos son muy interesantes. Interesantes, claro. Y son cosas que te marcan y no te das cuenta. Infancia es destino y yo creo que cuando eres niño, ahí se sientan las bases de quién vas a ser, qué es lo que vas a hacer. Y haber visto a estos personajes en tele, haber escuchado mucho radio, haber escuchado mucho la W, un programa que se llamaba El Clan Infantil, que hablaban de cultura, hablaban de obras de teatro y había mucha música que, no sé si ahora los niños escuchen esa música, no sé si escuchen a Cricri, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que no, pero Cricri a poco no te transportaba, ¿no? Al cuento, o sea, a la narrativa de la canción. Yo me acuerdo aquella de Che Araña, Baila con Maña, al empezar un pasivo. La imaginación. Y entonces tú te empezabas a imaginarlo, te imaginabas la muñeca fea, ¿no? No, llorabas con eso. Llorabas, ¿no? Yo me acuerdo las canciones de Cricri, el ratón vaquero, o sea, cuando sacó sus pistolas y entonces, ¿no? La imaginación ibas desarrollando todo, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es lo que tiene la radio, el desarrollo de la imaginación y creo que es muy positivo que los niños continúen escuchando radio. Yo imagino que sí lo hacen como yo. La verdad es que no convivo actualmente con muchos niños pequeños. Sí, se va perdiendo uno los usos y costumbres actuales de ellos, ¿no? Insisto, siempre he pensado que hay ahí un misterio, que es una magia, que hay, bueno, eso está muy estudiado por los neurocientíficos. El sonido llega muy distinto cuando es una historia a través del sonido que cuando es a través de lo visual. Fíjate que el poder de la imaginación y de la creatividad juntos lograron que un Agustín Lara escribiera una canción sobre Granada sin conocer la ciudad, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, no? El poder de la mente, lo que captas visualmente, lo que te cuentan, o sea, el poder de las historias, alguien habrá venido y le habrá narrado lo que era Granada, la ciudad, alguien le habrá mostrado algunas fotografías, él se habrá documentado seguramente por alguna bibliografía, no había hoy, no tenía la mano Google, y de ahí desarrolla algo padrísimo, ¿no? Tienes razón, o sea, ese es el poder de la imaginación y la mente. Efectivamente, bueno, ves un Van Gogh que pinta una noche estrellada muy al estilo de la ola de Okusai, sin haber estado nunca en Oriente, habiendo visto pues muy pocas imágenes orientales y ahí está eso, ¿no? Y como él, hay muchos artistas que a través de lo que se les contaba que había en Oriente, o que había también en México, como muchos pintores impresionistas que no estuvieron en México, pero que escucharon que habían cosas en México así, de esta manera, o que tuvieron la oportunidad a lo mejor de leer algo sobre estas partes del mundo, y ahí está plasmado en su obra, ¿no? Ah, es maravilloso. Silvia Rochela, creadora de Burbujas, de Odisea Burbujas. ¿Por ejemplo? Justamente, ella me platicaba en este espacio, me decía, de niña yo jugaba con una lagartija, jugaba con un sapo, yo decía, bueno, es que personajes tan peculiares, no serían mis favoritos, pero muy peculiares, y de ahí surge toda la imaginación y la crecibilidad para crear esos personajes tan exitosos. Y primero Burbujas inicia en radio, y luego se convierte a televisión, o sea, las botargas se hacen de años posteriores. Oye, Lau, y a ver, cuéntame, terminas la universidad y luego. Bueno, yo ya estaba trabajando. Yo he vivido, pues toda mi familia he vivido siempre en la colonia del Valle, y entonces a mí me quedaba muy cerca tanto radioeducación como radioUNAM. Claro. Entonces, realmente fue, yo estaba muy chica, todavía no terminaba la universidad, había empezado la universidad, ya había tenido por ahí algún trabajo, y tuve la suerte que varios profesores míos de la universidad me invitaron a trabajar con ellos. Entonces, desde que entré a la universidad ya tenía alguna experiencia, pero mi idea realmente era ser conductora, locutora de radio en principio, ¿no? Y tan fácil como la decisión sobre qué universidad ir, yo decía, bueno, tengo que aprovechar el día lo más posible, tengo que ver qué lugares son cercanos a mi casa para poder trabajar. Como yo admiraba mucho a gente como, no sé, Sabina Gómez Madrida, a este, Pati Kelly, en fin. Pati Kelly, claro, que anda haciendo ahora unos programas ahí en Canal 11, ahora Pati Kelly. Exactamente. En la educación una, en radioUNAM la otra, y en fin, bueno, tenía ahí mis personajes admirados. Dije, bueno, pues, la verdad es que esas estaciones son las que yo quiero abordar, en las que yo quiero estar. Y bueno, pues, yo voy a caminar y voy a ver cuál de las dos me encuentro primero. Y me puse a caminar por la colonia del B y llego a radioeducación. En ese momento llego a radioeducación, directamente toqué la puerta y dije, bueno, yo vengo a ver a la directora de producción. Sabía que había una directora de producción, aunque no sabía que existía. Y quiero hablar con ella. Bueno, pero ¿tiene cita o algo? No, no, pero yo me espero. Me dejaron pasar. Sí, bueno, eran otros tiempos, efectivamente. Sí, el subdirector de producción, no, pues, está en, no es la directora, es el subdirector total. Fui a dar a una de las cabinas. Entonces me dice, oye, sí, sí, ahorita hablamos, pero espérame que tengo que grabar un audio y no llega la, la, la locutora. Oye, tú eres, tú, 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 tú haces locución. Dije, sí, tengo mi licencia de locutora, ¿eh? Pásale. A ver, hazme. Y me hicieron hacer, así de momento, un spot institucional de la estación. ¡Guau, qué padre! Institucional. Y me grabó, y yo el corazón así, la tiene. Sí, se te salía, claro. Ahí el corazón. Me dice, a ver, vente, vamos a la oficina. ¿Tú quién eres, eh? No, mira, es que yo vine a pedir trabajo, ta, ta, ta. Era Alejandro Fernández Carrillo, un personaje que, bueno, la verdad, un inteligent, un hombre inteligentísimo que sigue siendo mi amigo, que una persona a la que tengo mucho que agradecerle. Y me dijo, bueno, pues, mira, no tengo ahorita algo especial, pero quédate y vamos inventando a ver qué hacemos. ¿Qué quieres hacer? No, pues, quiero hacer programas, tengo estas ideas, tal, tal, tal. Quédate, vamos a trabajar. Y empecé a trabajar ahí. Ese fue mi primer trabajo en medios de comunicación. Una gran experiencia. Después, prácticamente todo el equipo nos fuimos al Instituto Mexicano de la Radio. Ni un año estuve en Radio Ocasión, aunque después hice cosas, he regresado. Pero hubo un cambio de administración de los típicos cambios que todo el equipo se iba. Y me dijeron, oye, Laura, tú te has integrado muy bien porque no te vas con nosotros. Ahí hay muchas estaciones. Vas a poder tener un desarrollo interesante. Pues, claro que sí. Me fui. Y ahí, bueno, pues, he tenido toda la vida de trabajar. He estado en prácticamente todas las estaciones o muchas de las estaciones de INER. Y es un medio al que quiero mucho, al que respeto y que me parece que la radio sea transmitida por internet, sea transmitida por estaciones que lo hacen por aire, sea con una parrilla programática, que eso sí creo que esté en vías de desaparecer las parrillas programáticas. Pero los contenidos, ¿no? Eso no va a cambiar. ¿Estás de acuerdo, Julio? Totalmente de acuerdo. Coincido contigo. A mí muchas veces todo el mundo, cuando vamos a participar en algún foro, en alguna cosa, te pregunta, ¿va a desaparecer la televisión? No, digo, podrá desaparecer el aparato como lo conocimos como televisión. Pero la televisión, de fondo, pues, no va a desaparecer. Los contenidos van a prevalecer, efectivamente. Las audiencias son muy dinámicas. Hoy la televisión es a la carta. Cada quien se castiga y se sirve y ve lo que quiere a la hora que quiere. Es para llevar. O sea, ha cambiado, pero no va a desaparecer. Oye, querida Laura, ¿y cuándo llegas a Canal 11? Fíjate que yo veía Canal 11 de siempre, ¿no? Y ya estando en radio, mucha gente me decía, Laura, ¿no has incursionado en televisión? ¿No te interesa la televisión? A mí me había gustado la televisión desde el plano en que te comenté hace rato. Y bueno, pues, hice lo mismo. Escribí una carta. Escribí una carta a la dirección de general de Canal 11. Y me regresaron la llamada y me dijeron, oye, pues, tú escribiste que te interesa trabajar. Justamente ahorita estamos iniciando, estamos renovando una llamada Barra de Salud, así se llamaba. Después llamamos Escuela para Padres. En ese momento se llamaba Barra de Salud. Y, pues, necesitamos a alguien que nos venga a apoyar. Digo, tú no tienes experiencia, pero podrías ser como asistente de la directora de esa barra, algo así. Pero queremos hacerte una prueba. Queremos que lo veas y nos mandes un reporte de cuál es tu punto de vista. Así lo hice. Lo vi y dije, bueno, es los niveles de audio. Yo noto esto. Creo que se puede mejorar los contenidos esto. Se pueden hacer cápsulas. En fin, ideas. Lo mandé. Y me llamaron y me dijeron, pues, vente a trabajar con nosotros. Bueno, va a parecer que suena fácil entrar a los medios. No, 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 no. Mucha suerte. No sé. Yo creo que serán todos los casos. Serán casos en los que a lo mejor tienes que... La lucha es por un lado y a veces la lucha es por otro lado, ¿no? A lo mejor la lucha a veces es por mantenerte y por hacer... Y a veces es por entrar al medio, ¿no? Desde luego. A ver, cuando estábamos en Canal 11 recibíamos, Laura, casi 5,000 solicitudes de empleo al año. Y éramos 750 colaboradores con un nivel de rotación de menos del 1%. O sea, ahí ejemplifico la dificultad. La verdad es que yo nunca he tenido problemas por tener trabajo. Pero siempre, yo creo que en los medios públicos, sobre todo en los medios públicos, que he estado en medios privados, he encontrado mucha honestidad. Es padre. Mucha honestidad. Gente que quiere hacer las cosas. Gente que ama lo que hace. Pero que además se hace porque se hace con lo que se tiene y no es, nunca es el no, ¿no? O sea, al contrario, vamos a hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo se pueda? ¿Con qué? ¿Con lo que tengamos? Efectivamente. O sea, es con poco, mucho y con mucho, todo, ¿no? Y he tenido momentos en los cuales en los medios públicos ha habido presupuestos mejores, ha habido posibilidades técnicas mejores y a veces no tan buenas. Y sin embargo, pues ahí están los medios públicos en los que yo he trabajado. Se mantienen, no se han ido. Canal 11 sí tuvo un crecimiento tremendo, exponencial. Yo estuve ahí varios años con oportunidades muy buenas, con Alejandra Layú, por ejemplo, contigo, que me hiciste la oportunidad de hacer un noticiario de información general en el que había cultura, en el que había ciencia y tecnología y en el que había deportes. Sí, me acuerdo, claro. Esos contenidos no había. O sea, el noticiario, que había un solo noticiario en la noche en Canal 11, no hablaba ni de... No, no, no contemplaba. Cultura ni de deportes. Exactamente. Era un noticiario, la verdad, muy bien hecho, muy condensado, muy serio, de media hora. Informativo, sí, meramente. Informativo, muy claro. Yo siempre lo veía porque decía, bueno, pues te informas en media hora, te enteras de todo, con Maite Noriega. Claro. Sergio C. Con Sergio, claro. Sergio, una persona de la que yo aprendí mucho y que al... Muy preparado. Sigue siendo un gran amigo y yo le tengo un enorme cariño y respeto, Adriana Pérez Cañedo, desde luego. Pero ella en ese momento entró, bueno, por esa época estaba en el noticiario de la mañana. Estaba en la mañana y en diálogos en confianza. Efectivamente, que ese era un noticiario más extenso. Yo ahí, tú me diste la oportunidad, cosa que te agradezco públicamente, ¿verdad? Ah, no, 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 al contrario. Y aparte creo que en contra de mucha gente que decía, ¿cómo un noticiario de la tarde? No, pues es eso. Siempre había, bueno, siempre esas decisiones son polémicas, ¿no? Sí, la verdad es que fue una gran oportunidad. Fue para mí un sueño cumplido. Una posibilidad de crecimiento. Y también ahí tuve la posibilidad de acercar a mucha gente joven y a reporteros que había, que no estaban a cuadro. Y decirles, vamos a... Pero además te veían con ese liderazgo, te veían como pionera. Siempre has sido tú cuatro por cuatro. O sea, no así. A ti si te dicen, no se puede, basta que te lo digan para que se pueda. Entonces, eso es padrísimo porque le abriste camino a mucha gente también. Es muy padre. Eso me gustó mucho. El hecho de que me decían, fulanito y tal, ellos no son para estar a cuadro, ¿eh? Ni creas, ni son para grabar notas. Y yo siempre tuve la idea de que no es cierto que alguien no puede estar a cuadro. No es cierto que alguien no puede leer notas. No es cierto que algo no se puede hacer porque también decían, Laura, ¿cómo vas a salir y sin escritorio? Y caminando y paseándote por un plató, por un... O sea, tienes que tener un escritorio. Tienes que tener una silla y tus papelitos. Yo decía, no. No, porque el escritorio me daba una autoridad que yo no me interesaba tener la autoridad, por lo menos desde el escritorio, ¿no? No, no. Éramos jóvenes, disruptivos, creativos. Y se proyectaba en la pantalla. Entonces, creo que fue una muy buena época. A mí mi época en Canal 11, pues, realmente siempre, siempre la guardo como una enseñanza desde el punto de vista profesional tremenda. Y también desde el punto de vista personal, como una etapa muy valiosa de mi vida. Y que, bueno, gracias por haber estado ahí, Julio. Y que, bueno, qué bueno seguir conservando a esa gente, ¿no? En tu historia, en tu vida, me parece. Ah, no, es maravilloso. Además, se hacen amigos para siempre. La verdad es que éramos una gran familia. O somos, hemos sido. Gran familia. Una gran familia. Después, tú y yo tuvimos la oportunidad de reencontrarnos en, sobre todo, en cuestiones de medios públicos. Claro, en esa batalla gigante, claro. Tú también entrona ahí, sin miedo. Porque, pues, uno finalmente como directivo, a ver, te queda muy claro que seleccionas tus batallas y las asumes y te haces responsable. Y está en ti. Pero gente como tú, que se sumaba a estas causas también, desde diversa trinchera, en donde podía haber consecuencias y no se rajaban, le echaban para adelante. Eso fue lo que construyó los medios públicos que hoy hay. Efectivamente. Y fíjate que, qué curioso, que he tenido la oportunidad de estar también en medios privados, que yo he encontrado muchos más intereses en los medios privados que en los medios públicos. Parecería contradictorio. Siempre existe la idea de que los medios públicos están controlados por el gobierno. Sí es cierto. No es algo que se vaya a negar. No es algo que te olvida que el jefe, tu jefe, tu jefe, acaba siendo el presidente de la República, ¿no? Cuando suena el teléfono rojo ese que tienes en tu oficina, te lo recuerdan. Efectivamente. O sea, está eso. Pero yo lo que he encontrado en los medios públicos como problema es más la autocensura que la censura real. Totalmente. Totalmente. Si alguien se enoja. Y luego te dicen, no, tú, tú, dí esto. Tú dale. Yo me acuerdo a Adriana y tú y todos, ¿no? Oye, ahí la mesa editorial que hicimos nos fue un buen ejercicio también. Efectivamente. La verdad es que fue un gran aprendizaje y con gente con una preparación de primer orden. En la que había también una mezcla de gente más hecha en los medios y otra más con academia. Y, bueno, todo eso enriquecía mucho, ¿no? Y, bueno, pues ese fue mi paso por Canal 11, donde fui desde investigadora de imagen. Sí, qué bárbara. Sí, directora, directora, conductora, en fin. Sí, guionista. Sí, hice, pues he pasado por todo lo que tiene que ver sobre todo con contenidos. A mí me gusta también la parte técnica, sin embargo, tienes que tomar ciertas decisiones y que tampoco te puedes meter a ser camarógrafa y editor y todo porque no da la vida para tanto, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay una parte que a mí también me gustó de tu trayectoria. Tú fuiste la primera creadora de un reality show cultural, pero en TVUNAM. En TVUNAM. Lo hiciste de una manera magistral, o sea, no se pensaba. Es que todo el mundo cataloga los formatos, ¿no? Cuando tú, cuando sale Big Brother y todo el mundo dice, bueno, eso es un reality show. Bueno, no todos los reality shows tienen que ser de esa manera, ¿no? Este, tú lo hiciste de una manera muy asertiva, muy creativa en TVUNAM. Cuéntame. Fíjate que yo creo que, yo creo mucho en los formatos. A mí me gustan mucho los programas de formato. Los programas en los que vamos a ver qué sale, no me gustan. Los programas de charlas en los que no hay un objetivo muy claro, no me gustan porque siento que no crean hábitos y que finalmente no crean una estructura de público. Y también como conductor, cuando tú tienes pensado qué es lo que vas a hacer, cuando tienes claro qué vas a hacer, tus contenidos son más valiosos. Puedes generar mucho más conocimiento, puedes generar más entretenimiento cuando sabes qué vas a hacer. Muchos programas de televisión pública o privada, sobre todo, pues es, juntan ahí varios conductores y vamos a ver qué sale de esto, que somos muy graciosos y somos... Una ensalada y... A mí me parece que eso de verdad te hace muchas veces pasar una hora frente a la televisión o frente a la computadora. Perdida, ¿no? Que es triste decirlo, pero son horas que yo creo que podrías haber estado leyendo un libro o escuchando una buena música y hubieran sido alimentos para tu espíritu y para tu intelecto. Entonces, yo pensé en hacer un programa que pudiera ser, sí, entretenido y demás, pero que lo pusiéramos en un formato totalmente comercial o totalmente, digamos, popular, que era el formato de reality show. En principio fue un poquito complicado porque, bueno, primero convencerte de un NAM de que se podía hacer... reality show es decir esa expresión o telerealidad es como decir telenovela, es como decir noticiario, es como decir un programa de concurso. O sea, es decir un vaso, una vasija o una olla o algo en lo que vas a meter un contenido. Es eso. El contenido es muy diferente, ¿no? O sea, una cosa es el formato y otra cosa el contenido. Entonces, la idea que yo pensé es en poner a chicos jóvenes, artistas de distintos géneros de la creación, desde los más tradicionales, que es la pintura y la escultura, hasta arte, acción, hasta creación social, que son formatos muy novedosos que hay en los artistas, que incluso no sabes distinguir si es un activista. O eso, sí, claro. O un creador social o un agente social o es un artista. Salió bien, la verdad es que nos dieron un premio nacional de periodismo. Sí, cómo no. Tuvimos varios reconocimientos. Teorio NAM resultó muy contenta, la verdad. Fue una muy bonita experiencia. Y el programa quedó ahí, quedó ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues. Oye, Laura, ¿tú crees que, digo, vamos ahora rápidamente a Canal 22? Y rápidamente, pues, Canal 22 ha sido también tu casa, este, gran canal, gran canal. Armando Casas, que hace unas semanas hablé con él. Digo, gran, gran persona, gran director. Y lo que sucede en Canal 22, Canal 22 ha tenido una evolución enorme también. Enorme, enorme, enorme. Cuéntame un poquito las noticias. Desde estar en las noticias hasta estar en Música Maestro con Armando Manzanero. Qué privilegio, qué privilegio ahí. Sí, qué envidia también. Este, es un personajeazo, muy bonito programa. Este, la paradoja de Cronos también en Canal 22. O Instinto Animal. Vamos, te proyectaste ahí, sí, en todas tus facetas, mi querida Laura. Bueno, ahí he tenido la oportunidad de hacer también producción. Lo cual me gusta mucho. Yo abrí una pequeña casa productora, que se llama Vitruvio. Y con la cual he podido trabajar con distintos medios. No solamente con Canal 22, sino con otras televisoras. Y también hacer cosas para compañías privadas. Entonces, bueno, pues es una oportunidad que yo ya me había interesado. El tema de producir, de no nada más estar conduciendo programa o escribiendo. Que me gusta escribir muchos guiones. Pero decía yo, bueno, yo tengo ideas de hacerlas. Lo pude hacer en Arteshock. Y me di cuenta que, bueno, pues era todo un mundo. Que implicaba otras responsabilidades muy distintas. Que implicaba una dinámica creativa distinta. Y que había que rodearse sobre todo de un equipo muy importante. Que, bueno, tú como directivo de medios de comunicación, sabes que el equipo es lo número uno. Es lo número uno. Si tienes un buen equipo a tu lado, puedes estar tranquilo de que las cosas van a salir bien. Entonces, yo en Canal 22 he tenido en diferentes etapas la oportunidad de producir programas. Como los que acabas de mencionar, como Instinto Animal. Que fue una gran satisfacción. Porque además el tema de los animales era el tema... Bueno, es un temasazo, claro. Sí, desde hace años a mí ya me hizo ruido. Empecé a investigar y dije, no, este es uno de los grandes temas de este siglo. Oye, Laura, finalmente te das tiempo también para ser vocera de una iniciativa importante. La de si tienes ovarios. ¿Por qué esta iniciativa? ¿Por qué en esto? Entiendo que es un tema para concientizar del problema del cáncer de ovario en México. Pero te das tiempo también para ello. Fíjate que tuve la... Bueno, he tenido la muy buena suerte de conocer, como decías, en el Camino a gente maravillosa. Y entre ellas, alguien que tú conoces muy bien. Porque nos tocó trabajar juntos con Mariana Escobedo. ¿Cómo no? Claro. Bueno, Mariana es una de las mejores periodistas que conozco. Es una de las chavas más entronas que hay. O sea, si tú le hablas a las cinco de la mañana... Está puesta siempre, claro. Ella ya está ahí. Ya está ahí siempre. Siempre trae ideas con ella. He trabajado en varios proyectos. Siempre que tenga un proyecto, Mariana va a estar... A decir que sí, claro. Me va a decir que sí. Y va a hacerlo muy bien. Y entonces, ella un día me escribe. Estábamos haciendo una serie de televisión. Y me escribe y me dice, Laura, ¿sabes qué? Tengo cáncer de ovario. Entonces, dije, ¿qué vamos a hacer? Hicimos una reunión con muchos amigos, periodistas y demás. Y lo primero que se le ocurrió a Mariana no fue decir, ¿cómo le hago para salvarme? Pobrecita de mí. Y se dijo, yo no conocí este problema y eso es imperdonable. Yo no conocía que es el tipo de cáncer más agresivo al que se puede enfrentar una mujer. Es un tipo de cáncer que se oculta. Es un tipo de cáncer que no se detecta. Cuando te das cuenta es porque ya estás en etapa 3 o en etapa 4, ¿no? Entonces, empezamos a pensar en una iniciativa para divulgar el tema y tratar de hacer un pequeño grupo de presión en legisladores, en autoridades, para decirles, no somos ni las primeras ni las únicas que hacen esto. Hay otras organizaciones que venían haciéndolo desde hace mucho. Pero en un momento dado dijimos, bueno, tenemos a nuestro lado músicos, artistas, que podemos echar mano de ellos y que nos apoyen a hacerlo. Y la verdad es que junto con las otras organizaciones que estaban trabajando, se tuvieron varios logros bastante interesantes en el Instituto Nacional de Cancerología. Hubo un gran apoyo. Las otras iniciativas que existen en torno al cáncer en la mujer o cáncer para, digamos, iniciativas para combatir particularmente ese tipo de cáncer. Nos sumamos a ellas y se logró un tamiz en la Ciudad de México porque no estaba incluido en ese momento en el Seguro Popular. Y se empezaron a tener ciertos logros. Y insisto mucho en que no somos nosotras nada más en el grupo con el que estamos porque hay otras personas que luchan por ello. Pero, bueno, con un pequeño granito de arena hemos contribuido a darle más visibilidad. Y tenemos a la gente siempre, hombres y mujeres, con sus carteles y tienes ovarios. Porque tú tienes una mamá, tú tienes una hija o tienes una hermana y decirle, ¿sabes qué? Tú tienes derecho a que se te revise. Tienes derecho a... Son pruebas caras. Es el problema de la detección del cáncer de ovario. Y, bueno, en su momento, desde el gobierno de la Ciudad de México hubo muchísimo apoyo. Lo sigue habiendo. Ahorita estamos en una etapa, como sabes, muy rara en la cual casi todo se nubló. Y raro, extraño. Por los recursos y se están yendo a eso, lo cual es terrible porque hay mucha gente que tiene otros padecimientos que no se están viendo. Y ahí están. Y los están dejando esperar y, pues, después probablemente sea muy tarde para muchas personas. Pero, bueno, se está yendo la plática. Es un problemón, pero también hay que hablarlas. Esa es la realidad, ¿no? Puedes cerrar los ojos y puedes voltearte. Sí, pero ahí va a estar. Oye, y Laura, ¿qué pasó con tu libro? Con tu libro, te diste también a la tarea a hacer tu libro sobre todo el tema de veganos. ¿Qué onda con eso? El libro se llamaba Vegano Yo, ¿no? Se preguntaba Vegano Yo. Fíjate que eso fue una propuesta de Editorial Planeta. Yo no tenía la idea de escribir ese libro. Yo he participado con muchos artículos en mis libros y demás que tienen que ver con medios y eso, ¿no? Pero siempre, digamos, escrito como para televisión y para radio. Y de pronto se acerca y dice, no, ya Laura, tú en tus redes sociales, en diversos medios, en diversos foros, hablas del tema de veganismo. Tú tienes que ser la primera que escriba eso. Entonces, bueno, pues, me puse a escribirlo. Me faltó mucho porque también había como una exigencia en cuanto al tiempo y en cuanto a hacer un libro que no fuera muy extenso. Y resumir desde temas históricos, desde los grandes temas del veganismo. ¿Qué es el veganismo? Te lo digo en cinco palabras. Es una forma de vida que para mí es muy gozosa. Es una forma de vida gozosa en la cual está excluido cualquier maltrato a un ser sintiente. Entonces, bueno, pues, este libro también está disponible para hacer el comercial completo, Julio, digitalmente. Ahorita no estamos saliendo mucho. Yo estoy comprando muchos libros digitales. Sí, claro, es la tendencia hoy en día, ¿no? Bueno, me encanta el libro físico y también, como es otra experiencia, tampoco va a desaparecer. Tampoco. Pero si ves aquí atrás, ya tengo, y aquí ya tengo otros dos. Ya lo veo, ya lo veo. Ya no hay manera de tener más libros físicos a veces. Vamos por la parte digital. Oye, y finalmente el programa Soundtrack de una vida. Aprendí mucho con el programa que tuviste con José Antonio Fernández, mi querido José Antonio, gran amigo común. A él le debo yo este programa, el de esta serie, esta serie de programas, de entrevistas. Él fue el primero y él fue el que me motivó a hacer esto, justamente. Entonces, platícame un poquito, ¿qué onda con ese programa? Pues fíjate que es un programa que ya lleva al aire, uy, 19 años. Pero bueno, ya tengo tiempo de que estoy en Horizonte. Y fíjate que es Mi Terapia Semanal, un programa en el que le pido a mis invitados que elijan 10 piezas musicales que marcaron su vida. No son sus favoritas, no son las que más les gustan y que tienen ahí en su tracklist de SoundCloud. No, no, no. Son 10 que de pronto la escuchas y dices, ah, pues esa de Cricri. Claro. De la marca final. Era niño, lloraba cuando la escuchaba. Esa tiene que estar ahí. O esa que cuando estás manejando en el coche distraídamente y de pronto te ponen una canción de, ¿quién te gusta? De los Panchos. Claro, y la recuerdas, sí. Panchos, mi abuelo, mi padre. Escuchaba tanto y hace tanto que no los escucho. Entonces, esa música te retrotrae a momentos de tu vida o experiencias de tu vida, a situaciones que has vivido y que la música te marca. Entonces, es como una película. O sea, nuestra vida es como una película porque nos la contamos. Realmente en eso consiste toda la historia de la literatura y del arte, en cómo nos contamos nuestra historia. Entonces, tú te la cuentas, a veces en clave de tragedia o a veces en clave de comedia, en registros diferentes y dices, ¿cómo esto? Y por eso le decía a José Antonio, por ejemplo, yo pondría a Ray Conniff con mi padre, yo siendo niña, que yo lo odiaba, no es ninguna favorita. Ahorita ya le tengo un cariño y una ternura, si tú quieres, ¿no? Pero que cuando eras niño lo escuchabas y que no dependía de ti escucharlo o no. Y no, que cámbiale, no había ni cámbiale ni nada, había un tocasinta, si acaso, en el carro, claro. O mi mamá que tocaba el piano, entonces esa era la música que yo escuchaba, tocar a Chopin y a Liszt, que es lo que toca mi mamá, o a Beethoven. Entonces, lo escucho ahora y para mí no es Beethoven, para mí es mi mamá. Claro. Para mí, la polonesa, las polonesas son mi mamá, ¿no? Entonces, yo creo que, como bien ha dicho Gabriel García Márquez, la entrevista es el más difícil de todos los géneros. Entonces, yo a este programa lo considero una entrevista encubierta. Claro, detectas la vida y la historia de la persona a través de lo que he escuchado, claro. Sí, y en realidad no tengo que estarle, oye, no, no, pero ahorita me dices por qué te divorciaste. Ellos lo cuentan y ellos, después ahora que tengo unas historias que, de gente, de académicos, que me han contado cómo se metían drogas, que me han contado de su primera experiencia sexual, así. Y cosas que dices, oye, yo no te dije que me contaras eso. El programa no era para eso, ¿no? De un repaso de vida, todo está ahí, al final de cuentas, todo está ahí y es un diván público, como en alguna ocasión me dijo Alvarado, ¿no? Es un diván público y es un, es algo que realmente a mí me satisface mucho hacerlo y que estoy enamorada de ese programa y que espero seguirlo haciendo hasta que me muera. Es padrísimo, es padrísimo, se disfruta mucho. El INER es fabulosa y que siempre me ha tocado trabajar con gente increíble, es un medio, estar en el INER es un privilegio. Sí, cómo no, cómo no. Mi querida Laura, hemos llegado al final, la verdad es que ha sido ilustrativo, hemos recorrido muchísimas cosas, me has removido recuerdos, muy padres, la verdad es que te admiro mucho. Por supuesto, siempre has proyectado, siempre has proyectado un gran tema cultural, eres una mujer muy culta, pero además eres una mujer que ama los medios de comunicación y que aporta mucho a nosotros, los redes sociales, los televidentes, así que pues te agradezco enormemente que me hayas regalado este espacio. La agradecida soy yo porque me he pasado una hora espléndida, muy divertida, me ha dado muy, muy a gusto y te agradezco que me hayas permitido estar en tu espacio, Fuyo. No, hombre, al contrario, el agradecido soy yo. Ya nos hemos de ver pronto, tenemos mucho tiempo de no vernos y con la pandemia más, pero va a haber pretexto para recapitular y te agradezco muchísimo, muchísimo tus conceptos aquí en el programa y sobre todo tu participación. Y a tu público, muchas gracias. Y vamos a seguir preguntando, ¿y tú cómo estás? Claro que sí, te agradezco y veo que muy bien, así que te agradezco, te agradezco mucho. Muchas gracias, querida Laura, un abrazote.